Las irregularidades verticales y las irregularidades en planta que pueden estar en las estructuras, que pueden ocurrir en las estructuras y que podrían derivar en daños a las mismas. Entonces, hemos dicho que el riesgo es un futuro negativo y creíble y que el riesgo para ser creíble necesita ser elaborado con datos de buena calidad, con criterios bien pensados del comportamiento de las amenazas, de los bienes expuestos y de sus vulnerabilidades, porque finalmente el riesgo es una construcción intelectual que nos permite asomarnos a un futuro negativo creíble, que en nuestro caso, el riesgo de desastre, son daños y pérdidas del futuro que podrían ocurrir como resultado de fenómenos naturales, antrópicos o socionaturales. Entonces, nuestro propósito es identificar los diferentes componentes del riesgo, en este caso el riesgo derivado de las vulnerabilidades estructurales, pero en términos generales el riesgo requiere primero comprender cuáles son las amenazas, los peligros, las capacidades destructivas. Además, hemos visto cómo los reglamentos de construcción han venido evolucionando, y lo vamos a ver más a detalle, evolucionan en la medida en la que comprendemos mejor el peligro. Cuando ocurrió el sismo de 1985, los reglamentos no consideraban las aceleraciones que ocurrieron en ese momento, por lo tanto se tuvieron que modificar los reglamentos. Entonces, construir correctamente una estructura implica, entre otras cosas, comprender los peligros, y a veces los peligros no están tan a la vista de todos. Por lo tanto, se requieren técnicas para poder asomarnos al pasado, ver los registros, los registros instrumentales, es decir, los registros de los aparatos de los instrumentos humanos, pero también los registros históricos, e incluso identificar en ocasiones registros grabados en las rocas, grabados en los árboles, y que esos registros grabados en las montañas, los deslizamientos de laderas, por ejemplo, o la inestabilidad de laderas, deja cicatrices cada vez que hay un flujo, un deslizamiento, se ven cicatrices. Entonces, buscamos datos en nuestros registros técnicos con aparatos, también buscamos datos en la historia, y buscamos datos en las rocas, buscamos datos en las montañas, en los árboles, en los depósitos que están cerca del mar, por ejemplo, para ver si ha habido tsunamis anteriormente. Por lo tanto, comprender los peligros es un aspecto muy importante, y en la medida en la que comprendemos mejor los peligros, podemos saber cómo evitar que, si se repiten, nos causen daño. Los bienes expuestos, pues son todas las cosas que están dentro del área de afectación de los peligros, y que además tienen un valor para nosotros. El valor lo podemos calcular en términos económicos, también lo podemos calcular en términos estratégicos, es decir, qué tanto podría afectar de manera sistémica un bien que se daña, y finalmente, ustedes saben, lo podemos evaluar en términos afectivos. Hay cosas que no valen por su valor económico o estratégico, sino que valen porque las amamos, porque tenemos un vínculo con esas cosas. Por lo tanto, la exposición, pues es un tema interesante. Podemos dividir en cajitas las cosas que están expuestas, las podemos dividir por sectores, el sector educativo, el sector productivo, la infraestructura. Podemos dividir el sistema expuesto y analizarlo por separado. Y finalmente, todas estas cosas que nosotros tenemos expuestas, habitualmente están envueltas, están protegidas por una estructura que resguardan los sitios donde vivimos, las casas, resguardan los sitios donde vamos a buscar salud, los hospitales. También resguardan los sitios donde trabajamos, las oficinas, las empresas, las escuelas, por supuesto, e incluso protegen los lugares donde vamos a acercarnos a Dios o los lugares donde vamos a buscar nuestra memoria histórica, como los museos o las iglesias. Y por lo tanto, el entender que nuestros bienes expuestos están vinculados de alguna manera a las estructuras nos permite entender la importancia que tienen las estructuras alrededor del riesgo de desastre. Pero las estructuras no todas se construyen de la misma manera, con la misma calidad técnica, con la misma calidad de los materiales, con los mismos apoyos científicos, sino que se construyen en muchas ocasiones como resultado de procesos políticos, de procesos sociales, de procesos de desigualdad. Y no siempre, no siempre tienen la misma calidad. Y al no tener la misma calidad, por supuesto, no siempre tienen la misma capacidad para resistir los peligros, para resistir sin daño los peligros. Y justo por eso, en esta licenciatura que ustedes están tomando como gestores de riesgo, tenemos que comprender las estructuras, comprender su comportamiento, comprender qué las hace susceptibles al daño y qué tipo de daños pueden ocurrir dependiendo de la susceptibilidad para que entonces podamos crear mejores políticas de gestión de riesgos que incluyan estos aspectos. Por ejemplo, algo muy importante es que la mayoría de los municipios de nuestro país no tienen reglamento de construcciones. El artículo 115 de la Constitución establece que todo este tema de las construcciones va a estar regulado por los municipios. Pero si los municipios no han estudiado los peligros de su territorio, si no tienen microzonificación sísmica, si no tienen datos de viento, si no tienen un reglamento, pues la vulnerabilidad crece. Por lo tanto, hay un tema político y un tema administrativo alrededor de la vulnerabilidad de las estructuras. Pero aún existiendo reglamentos de construcción, si las personas no tienen acceso al conocimiento necesario o si las autoridades no cuidan que se diseñen correctamente las estructuras y que se construyan con la calidad del diseño, la calidad especificada en los diseños, pues es muy probable que las estructuras tarde o temprano puedan sufrir daños derivado de esas características. Y las características se pueden dividir en varias formas. Algunas de ellas tienen que ver con la calidad de los materiales, otras tienen que ver con el tipo de diseño, si el diseño fue bien pensado y si se consideraron todos los aspectos que se tienen que considerar al momento de construir con calidad y sin errores técnicos. Por lo tanto, nuestro trabajo es explorar esto. Una de las principales características que podrían generar vulnerabilidad son las irregularidades. Es decir, que los edificios, que las estructuras tengan formas poco regulares. ¿Qué es una forma regular? Pues una forma simétrica, una forma equilibrada y que es una forma irregular, pues una forma en la cual las resistencias, las rigideces, pues no están distribuidas de manera homogénea, de manera apropiada. Para cualquier ingeniero civil, lo mejor que nos puede pasar es que nos pidan una estructura cuadrada, sencillita, cuadrada, que no requiera cambios, ¿no? Pero no siempre se puede eso, no solamente porque a veces las funciones de las estructuras pues no permiten trabajar con cuadrados o con círculos, sino que a veces tenemos que trabajar con formas un poco más irregulares. Entonces, hay dos principales irregularidades. Las irregularidades verticales que las hemos venido explorando, es decir, que la resistencia o la rigidez cambie de piso en piso o las irregularidades en planta, es decir, que si nosotros miramos desde arriba el edificio, encontremos que es muy irregular, es decir, que su forma no es una forma simétrica, sino que por el contrario tiene formas muy irregulares. Entonces, vamos a comenzar un poquito sobre las irregularidades verticales y pensemos en un péndulo. Verán ustedes que en un principio, les voy a mostrar un pequeño video, en un principio le colocan un cincho, amarran ahí el péndulo para que sea un palito totalmente recto, eso lo van a ver ahorita. Y van a ver cómo se mueve, van a notar que el péndulo se mueve parejito, va y viene parejo. No tiene grandes distorsiones. Veamos brevemente el video. Perdón, les voy a compartir el sonido. Y están amarrando un conjunto de palitos y miren, se mueve pues más o menos parejito, va y viene. No se ve que tenga graves distorsiones. Ahora esta misma persona corta el cincho y como verán la parte de abajo es una pieza independiente. Alguien que me ayude, ¿qué pasa cuando le cortamos ahí el cincho a esto? Voy a mostrar un segundo video. Bueno, ahí le colocan el cincho y ahorita vamos a ver un segundo video. Y nuevamente les muestro. Va y viene, parejo. Porque es como si fuera una sola pieza, ¿no? Después cortan el cincho de plástico y vean y vean qué le pasa luego, luego. Empieza como a bailar la última pieza. Imagínense que cada una de esas piezas que ven ustedes ahí es una especie de de piso. Traten ustedes de imaginar que de aquí a acá es un piso, aquí hay otro piso y acá hay otro piso, ¿no? Entonces vemos uno, dos, tres niveles, ¿no? Entonces tratemos de imaginar eso. Originalmente, cuando tiene la misma rigidez a lo largo de todo el edificio, el movimiento es sensiblemente homogéneo. Veamos qué pasa cuando cambiamos la situación. Ok, ahora veamos qué ocurre después de que le quitaron ese cincho. al último piso. Alguien que me ayude a definir qué le pasó al último piso después de que le cortaron ahí y le cambiaron la rigidez. ¿Qué le pasó al último piso? Lo que vieron. No tenemos que ser científicos ahorita. ¿Se vuelve como un piso independiente, profe? Se comporta de manera más. Se mueve más, exactamente. ¿Qué más? Pues, como tal, se ve muy suelto a comparación entre los otros. ¿Qué? ¿Cambias? Su estabilidad, ¿no? Pierde, ¿qué dijiste? Su estabilidad. Se vuelve inestable, efectivamente. Entonces, los movimientos se modifican, incluso se amplifican. Por lo tanto, vamos a ver. ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambio ocurrió? Ahí, en ese lugar, ayúdenme a describir qué cambio ocurrió cuando le cortaron el cincho. Lo que venga. Hubo un segundo péndulo, ¿no, profesor? Se creó un segundo péndulo. Exactamente, bueno, se vuelve un péndulo doble, efectivamente. ¿Y qué le pasó ahí con la resistencia, la rigidez? ¿Qué le hicimos ahí a la rigidez? Se deformó. Ok, Giovanni. ¿Se deformó? Se deformó, por ahí había otro comentario con la rigidez. También puede ser que hubo una flexión. Exactamente, cuando cambiamos la rigidez, la parte, el último péndulo se mueve más y por lo tanto, ocurre una flexión. Entonces, ahora vamos a tratar de mirar esto al revés. Déjenme ver cómo le hago. Ahí está. Imagínense esto de cabeza. Ahora, imagínense que ahí está el piso. Imagínense que esto es un edificio. Esto es lo que denominamos un péndulo invertido, un péndulo de cabeza. Entonces, los edificios en esencia se comportan como péndulos invertidos. son péndulos al revés, de cabeza. Y cuando el piso se mueve, los edificios empiezan a vibrar a la derecha y a la izquierda. Cuando los pisos tienen, o el edificio tiene la misma rigidez a lo largo del edificio, pues vemos un movimiento sensiblemente parejo, ¿no? Se mueve más o menos, ay Dios, eso no está parejo, pero bueno, se mueve más o menos parejo. En cambio, cuando tenemos un cambio en la rigidez, aquí hay un cambio de rigidez, pues ya el movimiento no es parejo, sino que aquí tenemos un movimiento distinto, amplificado en algunas ocasiones y que eso va a provocar como lo acaban de decir con total claridad en ese sitio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues esencialmente que vamos a tener un comportamiento distinto. Hay un cambio de comportamiento y se empiezan a producir desplazamientos distintos. La parte de arriba se movió mucho y la parte de abajo se movió menos y ese cambio de desplazamientos provoca fuerzas, provoca de entrada podemos verlo aquí nosotros podemos ver que este se está moviendo para acá y este como se mueve menos pues tenemos acá dos fuerzas contrarias que no van en el mismo eje sino que cada una va en un eje distinto y por lo tanto esto nos genera un cortante ¿no? Entonces puede haber fallas de cortante pero también vemos como esto tiende a girar y este giro puede provocar aquí también una flexión entonces cuando el edificio no se mueve parejo cuando se mueve más de un lado que del otro un piso más que otro se generan esfuerzos esfuerzos de cortante o esfuerzos de flexión y eso es importante entenderlo porque también lo vimos la vez pasada ¿quién me ayuda a recordar esta qué tipo de falla es en una columna? Flexión Exacto ¿y por qué es flexión? Bueno trata de girar ya vimos que la columna el último piso ahorita en nuestro péndulo trató de girar y al tratar de girar provoca una flexión tiene tensión de un lado y compresión del otro lado esto lo comparábamos con el acordeón ¿verdad? y vemos como de un lado se separa se trata de separar las corrugaciones del acordeón lo mismo le pasa a la columna se trata de separar y como se trata de separar dijimos que cuando algo se trata de separar se le llaman fuerzas de tensión es decir se está literalmente estirando y al estirarse cuando rebasa la resistencia a la tensión del concreto porque el concreto no resiste mucha tensión el concreto resiste compresión es decir el concreto si lo aplastas va a ser muy difícil que lo logres aplastar pero si lo tratas de estirar es menos resistente por lo tanto va a tratar de estirarse de este lado como le pasa al acordeón por tensión y del otro lado la compresión va a provocar aplastamiento del concreto y en algunas ocasiones vamos a ver las varillas con forma de cebollita y eso en gran medida va a depender de que en esa zona tengamos suficientes varillas como estas si hay muchas varillas si tenemos bastantes varillas las fuerzas de compresión de algún modo van a ser contrarrestadas porque las varillas agarran el pedacito de tensión que se da en esta zona también entonces todo esto nos va ayudando a comprender como la falta de regularidad en un edificio puede ser motivo de fuerzas de esfuerzos dentro de la estructura y como esos esfuerzos cuando rebasan la capacidad de algunos elementos de la estructura como columnas como traves pueden manifestarse en forma de daños entonces aquí vemos como este péndulo invertido con cambios significativos de rigidez puede inducir fuerzas de cortante ahorita no me meto al cortante ya lo recordamos y lo vamos a seguir viendo después que el cortante sobre todo en los muros genera estas espantosas x cuando se trata de un terremoto vemos que falla en tensión diagonal para un lado y luego falla en tensión diagonal para el otro porque se formaron grandes esfuerzos de cortante entonces cuando el edificio no se mueve parejo literalmente chicotea uno de los pisos y ese chicoteo lo que va a provocar son fuerzas de cortante que pueden o o o o o giros momentos a estos giros se les llaman momentos también ya veremos más adelante como se se analiza este tema pero se generan giros y esos giros por supuesto pueden provocar daños daños de flexión en unos casos o daños de cortante en otros casos una estructura bien diseñada procura no generar esas diferencias pero si por algún motivo es indispensable aplicar esas diferencias se tiene que contrarrestar con columnas más grandes con muros más gruesos más resistentes para evitar que se generen los daños entonces aquí recordarán este caso él me ayuda a describir la rigidez de este modelo cómo ven la rigidez de todos los pisos la ven hay irregularidades en este caso ven irregularidades yo podría ver una maestro a ver cuéntame cuál por ejemplo es que usted mencionaba en la anterior clase que se movían ciertos sismos del lado izquierdo a derecho pero por ejemplo si se moviera sacudiendo la debilidad donde le veo es en medio porque las otras tienen paredes ok visto desde arriba aquí hay un lado débil es decir si empujáramos desde aquí desde nuestra pantalla agarramos y lo empujáramos hacia el fondo de la pantalla es más fácil que se doble para atrás y para adelante y del ladito tiene más resistencia pero en esencia lo que este modelo trata de mostrarnos es que el primer piso esas X tratan de simular muros y como verán están en tensión diagonal se colocan así porque pues de algún modo representa la tensión diagonal que hay ahí ¿no? o la resistencia a la tensión diagonal entonces vemos que el primer piso tiene tres tres pórticos este tres crujías también le llaman entonces vamos a dibujarlas ¿no? entonces tenemos aquí hay una este perdón por lo horrible de mis dibujos acá hay otra y acá tenemos ¡ay Dios! esto sí quedó horrible y acá tenemos este tres ¿no? ¡ay Dios! me está costando trabajo dibujar con esta ahí está ya ¿ok? y luego tienen aquí contraviento acá también tienen estos estas X y si nos vamos al siguiente piso ¿qué encontramos? ¿encontramos algo diferente o encontramos lo mismo? lo mismo diferente no es lo mismo efectivamente es lo mismo ¿qué tenemos aquí? tres crujías dos tienen las dos de las orillas tienen una X aquí están nuestras tres crujías esta tiene X y esta otra también tiene X ¿no? por lo tanto son sensiblemente homogéneas ¿qué quiere decir esto? que la rigidez de la planta baja del primero del segundo y del tercer nivel son homogéneas por lo tanto podemos decir que este edificio no tiene irregularidades verticales es regular la planta baja el primero el segundo y el tercer nivel ¿no? ¿por qué? porque tienen más o menos la misma rigidez en cambio si nosotros avanzamos un poquito más en este otro vemos que le quitaron una espantosa X arriba ¿no? le quitaron los contravientos si nosotros vemos aquí aquí ya no lo tiene aquí se lo quitaron y aquí se lo quitaron ¿no? entonces si nosotros revisamos acá ahí si estaban acá ya no están por lo tanto esto va a pendulear a chicotear de manera parecida a lo que vimos en el péndulo invertido en el péndulo pues ya invertido ¿no? es decir la rigidez del piso de hasta arriba es menor por lo tanto este va a chicotear vamos a tener mayores desplazamientos otra y la más grave de todas es esta de aquí ¿por qué? porque vemos que ahora el cambio de rigidez se dio en la planta baja ¿cuál es la diferencia? cuando ocurre acá arriba eso nada más afecta ese nivel afecta al nivel de arriba pero cuando ocurre acá abajo pues prácticamente afecta a todo el edificio entonces ¿qué es más grave? tener irregularidades en la planta baja o irregularidades hasta arriba pues es más grave por supuesto que la planta baja sea más débil porque entonces eso afecta prácticamente a todo el edificio cuando esto se mueva el desplazamiento va a ser mayor en la planta baja por lo tanto va a necesitar la planta baja absorber más energía veamos un vídeo sobre este tema y vean como chicotea observen cómo se deforman las traves también aquí miren vean como se hace una especie de S ya vamos a analizar un poquito más a detalle pero lo que quiero dejar aquí bien claro es como hay menos rigidez en este nivel pues vamos a tener mayores desplazamientos y estos desplazamientos están formando aquí efectos de corte también acá tenemos flexión aquí podemos ver cómo se está flexionando y acá vemos también cómo se distorsionan las columnas ¿no? eso lo vamos a ir analizando ahorita lo importante es que veamos qué ocurre cuando hay un cambio de regularidad en la rigidez de cada piso cuando esto ocurre se generan mayores desplazamientos se generan mayores movimientos y tarde o temprano esto puede derivar en daños por flexión o por cortante aquí vemos cómo esto se está moviendo para acá y en contraste abajo la fuerza está para acá si lo alcanzan a ver esto no se mueve y cuando esto se mueve bueno pues aquí hay una fuerza que se mueve hacia la izquierda y aquí hay una fuerza que se mueve hacia la derecha esto puede hacer que aquí gire y se genere una flexión pero también puede provocar acá efectos de cortante que ya dijimos que ahí Dios que lo que va a generar el cortante pues va a generar en esta región esfuerzos de compresión y estos esfuerzos de compresión van a generar también esfuerzos de tensión para el otro lado y ahí cuando se rebase la resistencia pues se puede romper entonces podemos tener aquí diferentes efectos en algunos sitios puede haber cortante y en otra parte puede haber flexión en esencia ocurren las dos el asunto es cuál es más grave y cuál puede provocar el principal daño aquí podemos ver si ustedes son observadores y observadoras aquí pueden ver que de un lado tiene tensión esa pequeña columnita y del otro lado aquí se están apretando entonces de un lado los resortitos se están estirando y del otro lado se están acortando eso nos ayuda a identificar qué es lo que está ocurriendo ahora quiero que observen con detalle por ejemplo esto de aquí observen ustedes con detalle aquí que hay un lado en el que se están ojalá los puedan distinguir aquí se están apretando aquí se está apretando el acordeón hay compresión y si nos ponemos bien abusados aquí podemos ver que se está separando por lo tanto hay tensión entonces bueno podemos identificar situaciones de flexión y también podemos encontrar cortante entonces es muy importante que este tipo de condiciones no se den ¿por qué? porque bueno aquí ya lo vimos esta es una planta baja débil una planta baja que se utilizaba como estacionamiento vino el sismo el 2017 y pues literalmente falló ¿qué falló? pues acá lo vemos este en donde están las fallas déjenme les pongo aquí y ustedes pueden observar acá entonces esto se movía en esta dirección cuando se dio el último la última resistencia simplemente pueden observar que el inmueble literalmente cayó hacia un lado ¿qué cayó? cayó el primer piso y si las personas en ese momento hubieran tratado de salir por aquí aquí tuviéramos personas tratando de salir pues justamente en la puerta podrían haber fallecido como ocurrió en un inmueble en Iztapalapa y en Lomas Estrella que colapsó bajo las mismas circunstancias ¿no? entonces el escape provocó que les cayera encima el edificio a algunas personas y esto pues fue muy recurrente en algunos casos ¿no? entonces esto se denomina planta baja débil es una irregularidad vertical del edificio un cambio severo de rigidez que provoca diferentes daños en algunos casos aquí no alcanzo a verlo no tengo ojo biónico pero puedo mostrarles algunos rasgos que a lo mejor les digan algo no sé ¿qué les dice esa forma de ahí? alguien que me ayude ¿qué creen que hubo en ese muro? se cayó por completo el edificio hasta llegar al nivel de piso se rompió la columna pues ok ¿y este tipo de falla así? yo veo ahí una flexión cortante se ve se ve flexión y se ve cortante es decir tienen toda la razón las dos respuestas son buenas porque aquí vemos pues como literalmente se estiró hacia un lado pero también sin ser este sin o sea viéndolo así de lejecitos aquí vemos también que pudo haber cortante ¿no? entonces luego acá observen aquí se ve una espantosa X no sé si las alcanzan a ver ustedes pero este digo estamos viéndolo desde lejos ¿no? pero aquí podemos ver el entrepiso moviendo una dirección generó daño por cortante luego regresó el sismo generó daño por cortante en el otro lado se ve que se estaba moviendo mucho estaba meciéndose no alcanzo a percibir pero habría que notarlo si en ese mecedora golpeó al edificio de junto tal vez pudo haberlo golpeado acá veo un si lo notan ustedes se ve un daño digo estamos viéndolo una sola foto nos puede dar mucha información no necesariamente ocurrió de esa manera pero si veo varias cosas que acercándonos podríamos identificar ¿no? entonces ¿cómo se denomina este tipo de colapso? de manera general fue por una irregularidad de rigidez vertical en la planta baja y se acostumbra decir que esto fue una planta baja débil ¿no? y por supuesto la zona más peligrosa la zona en la que pues menos posibilidades de sobrevivir hay es en la planta baja y podríamos haber encontrado personas ahí ¿no? en muchos casos de hecho así fue ok veamos de este lado ¿qué observamos? pues vemos una un nivel que tiene doble altura y la doble altura le hace perder rigidez la pérdida de rigidez va a ser si me ayudan a interpretar ¿qué creen que ocurra aquí? pues que la parte de arriba va a bailar más se va a mover más esta parte de aquí va a chicotear a partir de aquí o sea el gran cambio lo encontramos en este piso y por lo tanto cuando esto se mueva en esta dirección pues la columna va a ser esto es decir se va a deformar hacia acá ¿no? entonces cuando se mueven en una dirección perdón por mis dibujos que están tan feitos pero literalmente pues va a ser esto ¿no? se va a mover más para allá en cambio como vimos en nuestro péndulo pues aquí a lo mejor se mueve poquito y a partir de aquí se mueve mucho ¿sí quedó claro eso? este para eso utilizamos el péndulo hace rato ¿no? si todo tuviera la misma altura pues podríamos ver no sé una deformación más o menos pareja pero como no tiene la misma altura lo que vamos a encontrar va a ser una deformación de aquí acá así y luego una deformación así y luego a lo mejor una deformación así ¿no? entonces esos cambios los desplazamientos provocan torsiones provocan cortantes que terminan por causar daños en las estructuras entonces eso es lo que tenemos que tratar de de distinguir ahora si vemos este edificio de acá pues nuevamente vemos muy rígido aquí teníamos rigidez 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 y acá pues le faltó rigidez ¿no? y entonces vemos cómo se degollaron literalmente las las columnas ¿no? ¿qué pudo haber ocurrido ahí? pues seguramente es fallas que no hay una falla exacta inicial un daño único sino que pudo haber tenido primero flexión y luego el cortante creció y literalmente cayó completo el edificio ¿no? el de abajo bueno es una casa que se ve que la planta baja era mucho más débil por lo tanto tendríamos que imaginar que había un cambio de rigidez en la planta baja entonces todo esto nos ayuda a identificar de manera relativamente sencilla pues dónde podríamos tener los principales problemas y por lo tanto ¿qué tendríamos que hacer para que este edificio no tuviera una falla? pues tendríamos que haberle puesto a la mejor para recuperarle rigidez podríamos hacer dos cosas la primera unas columnototas grandotas de aquí hasta acá tan rígidas que este que la diferencia de entrepiso realmente no le afecte tanto y lograr corregir el movimiento con unas columnotototas ¿no? eso podría ser una de las estrategias ¿no? la otra es bueno no hagan esa clase de diferencias en los pisos en el otro caso que pudiéramos haber hecho pues ¿qué les parece si aquí hubiéramos colocado unos cuantos muros de concreto acá arriba tenemos muros de mampostería de tabique ¿no? entonces para de algún modo darle rigidez a la planta baja pues pudimos haber colocado en la parte de abajo unos cuantos muros muy rígidos de un material rígido como es el concreto con acero y eso pues a lo mejor no iba a ser tan cómodo para entrar y salir de ese edificio pero se puede corregir la rigidez por lo tanto la rigidez se tiene que calcular o la otra otra alternativa hubiera sido que para que la rigidez fuera más o menos homogénea pues colocar unas columnotototas aquí y otras acá tan grandes tan rígidas que hicieran que todo el edificio pues se comportara de manera homogénea ¿por qué? porque las columnas son tan rígidas que ya esto pierde sentido ¿no? la diferencia cuando le faltan estos muros cuando tú tienes columnas muy rígidos pues no se hagan de cuenta que estas cosas le dan rigidez de 10 a cada uno fíjense nada más por imaginar un número aquí cada una de estas columnas las cuatro columnas gigantescas le dan rigidez de 10 10 ¿quién sabe qué? 10 de rigidez en cambio este los muritos pues son realmente tan delgaditos que lo que hace cada murito o cada los muros nos dan aquí 5 5 5 entonces aquí abajo vas a tener 10 y a lo mejor aquí traían ya 15 ¿no? sumando columnas y sumando muritos entonces podría ser aceptable es decir el cambio de rigidez de los muros se vuelve menos significativo cuando pues tus columnas son las que le dan la rigidez a todo el edificio ¿no? entonces puedes meterle muros en la planta baja puedes meter muros de concreto de un material más resistente que el de arriba o puedes rigidizar todos los marcos de modo tal que sean columnas mucho más resistentes el problema es que eso lo hace más caro entonces aquí ya vemos un tema que tiene que ver con el costo ¿no? o sea hacer columnas mucho más resistentes va a hacer que a la vez o muros en la parte de abajo va a hacer que salga un poco más caro los muros de abajo pues te van a quitar espacio para el estacionamiento pero lo vuelven más seguro entonces ahí vemos bueno la planta baja débil aquí bueno este también ya lo he colocado se nota ahí pues básicamente como la planta baja era más rígida y el primer nivel por algún motivo no sabemos si fue diseño o si lo modificaron a lo largo del tiempo el primer nivel tenía un cambio de rigidez sumamente sumamente distinto ¿no? a ver aquí hay una pregunta me regreso tantito ¿qué pasa si colapsa aquí? prácticamente los pisos de acá arriba salen volando imagínate esto mismo pero en vez de que esté aquí el piso aquí todavía te quedan dos niveles aquí tienes dos pisos que no les pasa nada pero de aquí para arriba todo puede salir volando y por supuesto colapsado aquí entonces aquí vemos que este es un piso un cambio en la rigidez entre la planta baja y el primer nivel ¿no? veamos otro video esto es Chris Church ya lo habíamos visto es un edificio este que se ve cuadrado por fuera cualquiera diría pues esto está parejo es un cuadrado pero ya cuando lo vemos por dentro vemos que la planta baja tenía más rigidez y particularmente lo vemos aquí ¿no? por lo tanto si esta tiene más rigidez la que va a fallar es el primer nivel pero que las columnas de adelante las primeras se caen nada más eso como detalle porque al ratito lo vamos a ver ustedes ahorita que lo volvamos a ver observen como fallan las esquinas pero no las esquinas de atrás sino las esquinas de adelante es decir fallan estas de aquí aquí y acá no las de atrás primero las de adelante y luego las de atrás eso es un detalle que ahorita vamos a revisar también aquí lo volvemos a ver se empieza a mover los principales desplazamientos se dan en el primer piso falla ahí por flexión falla la esquina de adelante luego la de atrás y luego ven se siguen cayendo los demás pisos ¿no? cortante flexión se van dando en cada línea visto desde atrás observen como se caen primero las de adelante es decir estas esquinas de aquí se cae de adelante y luego se caen las de atrás eso tiene una explicación que vamos a ver ahorita así es como quedó el edificio la planta baja es la que resistió la parte de atrás y varios ángulos ¿no? de como quedó muy parecido a lo que observen este cuadrito de acá ¿eh? observen como no se mueve parejo sino que ahí aleteo ¿ya vieron? aquí hay un giro y bueno ok vamos a avanzar ok ya vimos ahorita las irregularidades verticales ahora vamos a ver qué son las irregularidades en planta una irregularidad en planta ocurre cuando lo vemos desde arriba cuando la resistencia no está correctamente distribuida desde arriba veamos un nuevo concepto que son los esfuerzos de torsión y veámoslo de la manera más sencilla posible ¿qué le pasa a la cintura de la señorita? ok aquí podemos observar algo sus piernas se están moviendo para acá y su parte de arriba se está moviendo para el otro lado veámoslo de nuevo piernas para un lado las manos para el otro piernas para un lado manos para el otro eso le va a hacer mejorar su cintura pero también está generando en la parte de su cintura fuerzas de torsión es decir ¿alguna vez han torcido ustedes el trapo con el que limpiamos la cocina? torcer torcer ¿qué significa? te han hecho manita de puerco manita de puerco que es una fuerza para un lado y otra fuerza para el otro entonces es muy importante que veamos qué ocurre en la torsión uno por un lado otro por otro ¿vale? ¿por qué tenemos que estudiar este tema de la torsión? ay dios aquí ya me regrese bueno para que no les ok va de nuevo ¿cómo se le llama este juego? coleadas ¿cómo me dijiste Ramiro? coleadas coleadas efectivamente ¿alguno de ustedes lo ha jugado? ¿sí? yo sí traten de imaginar dos cosas el que está jalando la coleada es el centro de rigidez es el centro de resistencias por lo tanto la chica que salió volando ¿por qué creen que salió volando? va de nuez vamos a dar una breve explicación de esto aquí observamos al Gandaya el Gandaya ¿qué está haciendo? primero observemos a este de aquí ¿hacia dónde se está moviendo? de la derecha y el Gandaya ¿hacia dónde se está moviendo? izquierda exacto entonces tú tienes alguien que se mueve una parte se mueve a la derecha y el Gandaya se mueve a la izquierda el que mueve toda la fila cambia de dirección por lo tanto hacia hacia acá se están moviendo todos pero de repente hay alguien que se opone es decir alguien que se opone al movimiento y cualquier fuerza que se opone al movimiento le llamamos rigidez por lo tanto este cuate cambia de dirección vean la posición en la que se coloca este le ayuda porque empieza a jalar para el otro lado también vean los estos dos ya están en esta dirección por lo tanto la que está más lejos literalmente sale volando entonces cuando jueguen a las coleadas nunca sean el último muy bien entonces hay unos que van en una dirección otro cambia de dirección se vuelve rígido se pone duro en la otra dirección y pues quien está hasta el otro lado sale literalmente volando esto tan simple que todos de algún modo hemos jugado nos ayuda a entender otro tipo de fenómenos aquí se da un giro es decir este cuate se pone duro el de junto le ayuda y todos los demás tienden girar alrededor del centro de rigidez y mientras más lejos estás del centro de rigidez pues esa ese chicoteo te hace salir volando como le pasó a esta esta señorita ok entonces y todavía dicen qué pasó pues es que no saben de cambios de rigidez este edificio hemos dicho es un edificio de esquina falló por dos motivos el primer motivo es porque la planta baja era más rígida ahí lo podemos ver con claridad había más rigidez en la planta baja pero adicionalmente de este lado tenemos muros al tener muros de este lado del otro lado habitualmente tenemos ventanas qué significa eso que del lado de los muros es más rígido es más se opone al al desplazamiento se opone al movimiento por lo tanto esta zona es la jovencita que salió volando y este es el centro de rigidez me regreso acá qué pasó alrededor del centro de rigidez que hubo un giro y bueno aquí no lo puse pero si yo pusiera acá una bolita roja la bolita roja sería el lugar donde azotó la chava ¿no? entonces ¿por qué utilizo estos ejemplos relativamente simples? porque cuando la rigidez visto desde arriba cuando lo vemos desde arriba vemos muros aquí vemos ventanas acá vemos que aquí algo se rompió algo salió volando y vemos acá un centro de rigidez ¿qué significa esto? pues como lo vimos en la coleada que el edificio giró alrededor del centro de rigideces es decir no solamente tuvo un colapso por planta baja más rígida por cambio de rigidez ahí lo vemos la planta baja es más rígida sino que tuvo un segundo fenómeno que es un giro una torsión el edificio torció se torció alrededor de un centro de rigidez y como vimos en la coleada la parte extrema opuesta al centro de rigidez fue la que llevó la peor parte y giró alrededor de su centro de rigideces ¿qué vemos aquí? pues vemos algo similar vemos una planta baja rígida podemos ver que estos muros son gruesos posiblemente son hasta de concreto y son muros que le dan mucha rigidez a la planta baja pero por otro lado tenemos un edificio de esquina y esto de aquí particularmente le quita rigidez a la esquina entonces lo más probable es que como acá hay un edificio pues acá atrás teníamos muro como acá hay una colindancia lo más probable es que no hubiera ventanas viendo para allá sino que pues todo esto era muro también por lo tanto el centro de rigidez si yo les pusiera donde estaba el centro de rigidez les diría que acá atrás había un centro de rigidez porque era más rígido y alrededor de ese centro de rigidez el edificio trató de girar pero como no aguantó la torsión es decir las columnas de aquí no aguantaron la torsión por lo tanto este giro causó fuerzas que sobrepasaron la resistencia de la esquina y si a eso le agregamos además que había un cambio de rigidez vertical entonces tenemos aquí los dos efectos un cambio de rigidez de rigidez de piso a piso y también tenemos un efecto de torsión un posible efecto de torsión vimos vimos también esta casita y les comenté que la rigidez se puede medir en una dirección en y y por cierto este tienen que hacer un dibujito parecido en su casa para que podamos ir viendo y también en x habitualmente dijimos que en x es decir x es el frente del edificio x habitualmente tiene menos muros es decir tiene un lado menos rígido pero además esos muros son más delgaditos son más muros y delgaditos porque habitualmente ahí es donde están las ventanas las puertas y eso hace que del lado de x sea menos rígido que del lado de y ok pero adicionalmente preguntábamos decíamos bueno todos los muros de este entrepiso me dan 42 metros 24 en y 18 en x y eso me puede ayudar a identificar si mido el siguiente piso y el siguiente y el siguiente si esto fuera un edificio más grande pues podemos ver qué nivel es el que tiene menos rigidez y cuál podría ser el más más vulnerable en caso de un evento sísmico si el siguiente nivel o sea la planta baja tuviera 42 y el siguiente nivel nada más tuviera 21 pues significa que el primer nivel podría colapsar en un sismo a menos que algunos de estos muros los reemplazáramos por algo más rígido como muros de concreto por ejemplo o este hiciéramos lo mismo que les platicaba yo hace rato ¿no? es decir esto en vez de castillos pues meter unas columnas más gruesas a lo mejor otra por acá acá y otras por acá ¿no? entonces si tú metes aquí unos columnos no nones haces que el cambio de rigidez pues ya no sea tan tan grave pero bueno ¿no? ¿no? sí una pregunta hay ¿qué pasa con las casas que por ejemplo tienen una trabe en medio entre el muro o sea como si fuera un cinturón le sigue contando una cosa una cosa sí bueno muchas veces es un error este si se dan cuenta ¿qué hace esa trabe pues no ayuda mucho o esa dala intermedia pues te va a dar cierta resistencia aquí divides esto y haces que sea un poquito más resistente en una dirección pero pero no siempre es muy efectiva a veces eso lo vamos a ver después le puedes colocar aquí unos cables de acero se meten ahí varillas delgaditas de acero para darle mayor resistencia a tensión diagonal entonces cuando los colocan intermedios a mí la verdad no me no me gustan mucho yo prefiero colocarle esto de aquí pero cuando lo colocan en medio incrementa la tensión diagonal o sea esa esa dala ya le vamos a ver los nombres de todo esto pero eso lo que provoca es un incremento en la tensión diagonal de los muros no sé si quedó resuelta la pregunta sí gracias pero bueno ya veremos ahorita lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo se comporta la estructura para que cuando revisemos un poco el reglamento pues comencemos a ver como para qué sirve cada cosa o para qué se le pone cada cosa este y aquí por ejemplo lo que nos dice el reglamento si nosotros comparamos esto que está aquí contra el reglamento actual veríamos que aquí le falta un castillo acá le falta un castillo acá esto tendría que venir así en cada abertura importante Francisco adelante aquí tendrían que venir castillos sí profesor igual como lo que usted comentaba este así la mampostería confinada como dice como usted comentaba este que muchas veces es un error hasta hoy día la cenaprete en la guía básica de autoconstrucción lo sigue recomendando dice que está perfecto la construcción así sí a ver no comenté yo que la mampostería fuera un error la mampostería confinada es parte de los materiales más utilizados lo que comenté era lo que nos comentaban que aquí llevará una dala en medio no sé si me doy a entender la mampostería es así ahora aquí a lo mejor este está muy largo y tal vez aquí le haría falta otro castillo entonces eso lo vamos a ver más adelante ahorita lo que me interesa es que comprendamos completamente el este el comportamiento general de la estructura ya nos vamos a ir a ver todos los detalles incluso temas de la calidad y todo esto que se requieren pero bueno si le colocan aquí esta especie de dalas intermedias pues en mi opinión no es la mejor alternativa puedes hacer otro tipo de cosas si quieres que tu muro se vuelva más resistente pues primero tienes que colocar los castillos a la separación que deben de ir después los tienes que colocar en las aberturas aquí llevan castillos para que no se generen las tensiones diagonales aquí en esta diagonal pero bueno eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante y me gusta que hagan ya esas preguntas porque eso me hace ver que ya están observando las estructuras y que ya no nomás pasamos de largo ¿no? regresando a esta idea de la torsión que era la que estábamos revisando aquí podríamos decir que el sitio donde hay más muros pensando que estos muros estuvieran bien diseñados bien construidos con todos sus castillos donde deben de ir donde tenemos más muros pues es el sitio más seguro pero ese sitio también se convierte en el centro de rigideces entonces por ahí en algún lugar de ahí de esta parte de aquí está el centro de rigideces decíamos nosotros y que es el centro de rigideces pues es el lugar donde más resistencia a la deformación hay la resistencia a la deformación la resistencia al movimiento es la rigidez y la rigidez no está distribuida de manera pareja si nosotros vemos desde arriba este esta casita pues podemos ver que no está distribuida de manera pareja la rigidez desde arriba sino que tenemos un área que tiene mayor rigidez y áreas que tienen menos rigidez por lo tanto adelante Alicia perdón profe si la columna estuviera digamos en el centro del primer cuadrante o sea digamos que el techo empezó como a bajarse y la columna está ahí ¿habría que hacer una bonificación extra o podría funcionar la columna así? a ver déjame ver si lo entiendo este aquí que hubiera una columnota sí no en el centro no en el centro de la habitación por así decirlo ¿y? así ajá ahí ah bueno este sí se pueden colocar elementos intermedios si hubiera columnas y muros aquí intermedios bueno la rigidez cambia de lugar ¿no? el centro de rigidez cambia de lugar eso poquito a poquito vamos a ir avanzando la idea que yo quiero compartirles en este momento es que la resistencia a la deformación la resistencia al movimiento no está pareja aquí por lo tanto hay un área que tiene más rigidez y si hay un área que tiene más rigidez en este caso es en esta esquina el edificio va a tender a chicotear de esta manera por lo tanto tendríamos que verificar dos cosas la primera es qué fuerzas de torsión están afectando todo el edificio particularmente aquí y la otra es si este sitio bueno todo se hace pero estamos pensando en esta parte de aquí tiene la resistencia suficiente de acero de concreto que se necesitaría para recibir la torsión ¿no? entonces eso lo vamos a ver más adelante pero lo relevante aquí es que los edificios llegan a tener esta especie de giros que se dan alrededor del centro de rigideces cuando vemos estos equipos de fútbol americano podemos decir que toda acción tendrá una reacción de la misma magnitud pero de sentido contrario ¿no? entonces imagínense que nuestras columnas son estos jugadores de fútbol americano entonces aquí tenemos un grupo de jugadores los de negro son nuestra estructura y los otros son los este las fuerzas sísmicas o la fuerza de viento ¿no? entonces para toda acción la estructura tiene que resistir y generar una reacción de la misma magnitud de sentido contrario ¿no? entonces aquí tenemos las fuerzas que empujan en una dirección y las fuerzas que resisten en la otra dirección ¿pero qué pasa si en este partido de fútbol de repente en vez de estar los de negro de frente se pusieran de ladito así díganme ¿qué va a pasar ahí? si todos de repente se voltean para el otro lado ¿qué creen que suceda? alguien que haya jugado fútbol americano básico no necesitamos ciencia ¿qué va a ocurrir? se rompe se rompe la línea defensiva se va a caer la línea defensiva van a pegar de lado por lo tanto si se dan cuenta hay un lado que es más resistente imagínense que esas son columnas la columna tiene un lado que es más resistente imagínense que esos son muros los muros a lo largo son más resistentes observen un detalle que puede parecer muy sencillos muy simples estos estas características pero ¿por qué contamos primero en una dirección Y y luego contamos en otra dirección X? porque en una dirección los que están de frente son los que le dan resistencia los que están de lado realmente no le dan resistencia por eso ni siquiera los contabilizamos en cambio en la otra dirección los que dan la resistencia son los otros muros lo mismo podríamos decir si fueran columnas las columnas cuando no son cuadradas cuando son rectangulares en una dirección resisten y en la otra pues no van a dar mucha resistencia ¿por qué digo esto? imagínense estos edificios los estamos viendo desde arriba ¿qué diferencia hay entre les voy a poner aquí algo este es el 1 y este es el 2 ¿quién me ayuda a ver la diferencia entre 1 y 2? la dirección de las columnas ¿no profesor? Francisco sí profesor ahí ya al no tener uniformes las columnas ya en el 1 ya hay variante de rigidez ya en el 2 hay más rigidez porque si hay uniformidad creo yo exacto muy bien Francisco muy bien el 2 tiene una rigidez pareja tiene un lado débil también hay que decirlo pero su rigidez es más homogénea en cambio el 1 pues ya su comportamiento no es tan simétrico ya no es tan regular se volvió un poco irregular ahora tratemos de imaginar que el sismo lo estamos midiendo en esta dirección si el sismo viniera en esta dirección y nosotros buscáramos donde creen que esté el centro de rigideces en cada uno de ellos es decir el centro de la resistencia donde está lo más resistente donde está el gandalla de la coleada en el 1 la rigidez está más de este lado porque están de frente estos aportan poco de hecho aportan poco para la rigidez por lo tanto el centro de rigideces puede ser central es decir que esté más o menos en el centro o puede ser que el centro de rigideces esté hacia un lado o hacia el otro habitualmente el centro de rigideces va a estar hacia el lado donde está la mayor resistencia por lo tanto qué comportamiento podríamos esperar de estos edificios el primero tendría una torsión en esta dirección como estas columnas no le aportan mucha resistencia y aquí hay un centro de rigidez y las cosas giran alrededor del centro de rigidez es muy probable que el desplazamiento aquí fuera mayor esto se va a mover así mucho aquí menos y de este lado más aquí menos porque hay más rigidez y dijimos rigidez es resistencia al movimiento aquí hay más resistencia al desplazamiento más resistencia al movimiento que acá en cambio este de aquí como vemos su rigidez pues está más está simétrica por lo tanto el centro de rigideces queda en el mero centro y por ese motivo no va a tener giros no va a tener momentos torsionantes le diría técnicamente así se le llama ya se van a ir aprendiendo los nombrecitos repito algunos se los quedarán para toda su vida otros solamente con que entiendan el concepto como gestores de riesgo es más que suficiente porque entonces ustedes ya pueden verificar un edificio y ver pues más o menos cómo se va a comportar que finalmente eso es en mi opinión lo más importante y por supuesto vamos a revisar temas del reglamento pero antes de meternos a los detalles de la norma comprendan esto a ver por ahí quién abrió su micro muy bien entonces sí queda claro que cuando hay una irregularidad de rigidez en planta lo que va a ocurrir es que el edificio va a tratar de girar va a tratar de girarse alrededor del centro de rigidez ya luego veremos cómo se calculan estos centros de rigideces pero va a girar alrededor del centro de rigideces ¿no? Ramiro adelante profesor ¿qué pasa si la fuerza llega bueno como estamos viendo los dos cuadros si llega lateralmente el edificio dos sería más débil si llega en esta otra dirección sí sí gracias aquí tú ya notaste que en este caso sí ahí está aquí ahí está cuando medimos en esta dirección el efecto sísmico por supuesto que es más frágil en esta dirección ¿no? sí y bueno este ¿qué podemos hacer con esto? habitualmente se resuelve construyendo columnas cuadradas y distribuyendo pues más o menos muros en X y en Y ahora ¿qué pasa si este eligiéramos una técnica distinta? ¿qué les parece si esto en vez de hacerlo de de una resistencia baja esto de aquí lo hacemos de muy 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 resistente entonces lo que hacemos es mover el centro de rigidez más para acá no sé si me explico si estos fueran muros y este muro de acá lo hago de concreto el muro de la orilla los muros de la orilla los hago de concreto entonces es más resistente el muro de concreto que el muro de mampostería por lo tanto entonces la rigidez la puedo mover más para acá a pesar de que se ven más muros aquí estos serían más largos estos son más resistentes es decir estos son materiales más rígidos ¿no? entonces eso puede ocurrir y cuando ustedes vean un inmueble si notan estas cosas raras pues vamos a ver las esquinas y vamos a ver si las columnas de la esquina son más grandotas ¿no? y a lo mejor lo que hicieron fue compensar muros de un lado fueron compensando muros de mampostería para mover el centro de rigidez lo ajustaron con muros de concreto un par de muros de concreto del otro lado ¿no? entonces imagínense este otro caso repito que todos fueran muros de tabique y yo coloco aquí una columna de concreto que me parece que era más o menos lo que decía Alicia ¿no? ¿qué pasa si pones algo en medio? bueno si está bien hecho esta columna si fuera de concreto pues le da más resistencia a este lado y por lo tanto movemos nuestro centro de rigideces un poco más para acá y entonces eso hace que el comportamiento se modifique y por lo tanto el giro ya no es tan grande ¿no? se vuelve un girito o incluso lo convertimos en cero lo podemos reducir de esa manera si hay claridad en esto ¿hay alguna duda? algo que quieran ustedes agregar porque vamos a ver algunos Francisco adelante sí profesor igual me me surgió la duda ahorita este el comportamiento de del concreto armado ¿no? si se llama este pero ¿qué pasaría? como está la tenemos la figura número uno la que ahorita la había puesto el número uno pero que en lugar de que la estructura este fuera concreto armado fuera este con estructura metálica también podemos utilizar estructuras combinadas y depende depende lo que quieras tú resistir es decir ahorita estamos viendo que quiero distribuir mejor la rigidez para evitar los giros pero si en esa en esa zona tuviéramos compresión el pandeo del acero a veces puede provocar que no sea una buena alternativa depende de lo que vayamos a colocar entonces vamos a ir viendo poco a poco el tema de los materiales y sobre todo qué conviene colocar en cada lugar lo ideal es que la forma sea lo más regular posible eso es lo ideal si no podemos hacerlo del todo regular entonces tenemos que jugar con la rigidez de diferentes materiales para que finalmente obtengamos este la estabilidad que necesitamos en la estructura vale vamos a ver algunos ejemplos y este y bueno aquí tenemos un comportamiento más homogéneo es decir como el centro de rigideces está más o menos al centro del edificio entonces este va a tener un comportamiento más homogéneo vamos a ver un video este de un profesor interesante el video y lo revisamos y lo tratamos de interpretar al final eso es muy parecido a esto van a ver ustedes un A y un B columnas en una dirección y columnas en la otra dirección vale entonces es un modelito que construyeron estos profesores que me parece este dicen aquí quien se quiere casar o que dicen aquí ha pasado lo mismo en la víbora de la mar en las bodas si claro siempre sale volando la persona de hasta atrás este considero que el acero es más flexible que el concreto ahí lo vamos a ver vamos a ver después las propiedades el acero nos resiste más la tensión cuando está delgadito pero es más caro entonces puedes hacer estructuras con un mejor comportamiento estructuras metálicas porque también el acero resiste compresión y resiste bastante compresión pero te sale más caro en algunos casos conviene en otros no tanto lo vamos a ver posteriormente ahorita estamos en la parte genérica de la estructura y particularmente tratando de identificar el comportamiento nada más de observar rápido un inmueble que tú puedas decir ah esto podría tener estas broncas y después ver si se corrigió o no y que preguntarle incluso a los ingenieros cuando veamos una revisión estructural entonces vamos a ver este modelito en torsión en este caso tenemos dos modelos que vamos a comparar el uno con el otro la diferencia es la siguiente en el modelo de la izquierda en este modelo ustedes pueden observar que las cuatro columnas están colocadas en la misma dirección las columnas son rectangulares entonces son muy rígidas en un sentido y muy flexibles en la otra el modelo lo vamos a ensayar en esta dirección en que es más más flexible en este otro modelo dos columnas conservan la posición y las otras dos las hemos girado a propósito 90 grados mientras en este modelo la rigidez está bien distribuida para una fuerza sísmica en este sentido hay dos pórticos y los dos pórticos tienen la misma rigidez una rigidez bajita porque las columnas están colocadas en este sentido en el otro modelo de los dos pórticos que resistirían la carga sísmica este es flexible porque las dos columnas están colocadas en el sentido en que son más flexibles mientras este otro pórtico es mucho más rígido porque las columnas han girado y tiene la mayor dirección la mayor dimensión perdón en el sentido en que se va a presentar la deformación entonces vamos a tener un pórtico flexible y uno extremadamente rígido entonces se va a presentar un problema de excentricidad por una mala distribución de las rigideces un lado de la estructura rígido otro lado de la estructura flexible eso va a hacer que vaya a presentarse fenómenos de torsión el modelo nos tiene que mostrar como va a haber mayor deformación en la parte flexible menor deformación en la parte rígida y entonces un problema de rotación de torsión ahí vean ustedes como chicotea un lado vean el fondo de la estructura se ve como chicotea esto que está aquí aletea hay unas como alitas ya las vieron eso es por la torsión está chicoteando como la víbora de la mar decían el centro de rigidez está de este lado ahora este es el otro edificio vemos que no hay aleteo se mueve más o menos parejo de un lado a otro se mueve parejo esto lo puse yo en cámara lenta para que lo pudieran ustedes apreciar mejor ahí los tenemos juntos uno aletea en torsión el otro simplemente se flexiona ¿qué es peor? la torsión ahí se ve claro como el primer hito aletea la regaron uno era A y el otro es B modelo A modelo B debido a la disposición de las columnas el modelo A presenta asimetría en su rigidez es decir no es simétrico que genera un comportamiento de torsión mientras que el modelo B tiene asimetría en su rigidez y se deforma normal a flexión entonces aquí vemos como el modelo A estaba aleteando este y eso significa que estaba girando allá atrás ¿no? y al mismo tiempo que acá abajo aquí tenía el centro de rigideces ¿no? de este lado está el centro de rigideces allá al fondo allá al fondo es menos rígido por lo tanto si se dan cuenta se da la flexión es decir aquí hay una flexión pero también se da una torsión esto que ven aquí esta columna no se mueve y vean hasta donde está este es el centro de rigideces y allá afuera ya aleteó ya salió volando y ese giro provoca fuerzas mayores que pueden dañar la estructura vemos el otro aquí tenemos la misma flexión se mueve parejo aquí es por el ángulo donde tienen la imagen en realidad pero se mueve sensiblemente parejo en cambio aquí vemos la torsión ¿no? y la flexión del edificio lo ideal es que digo aquí está exagerado lo hicieron con estos materiales para que se pudiera ver la deformación en realidad en un edificio pues no se permite algo tan grande ¿no? y aquí vemos como va y viene va y viene más o menos de una manera más o menos homogénea ¿no? aunque dijimos que hay un lado débil no recuerdo quien mencionó que dijo bueno y si el sismo se da en esta dirección este se da en esta dirección pues evidentemente esto es flexible esta dirección hace que los desplazamientos sean muy grandes aunque homogéneos cualquiera de los dos casos no es correcto cualquiera de los dos casos generan un un problema uno porque va a generar mayores desplazamientos de tipo por flexión y el otro pues además de la flexión va a generar torsión es decir se va a mover tremendamente por este aleteo los dos casos repito no son casos correctos en X tenemos que tener una rigidez similar a la de Y para que el comportamiento en planta sea apropiado y cuando el centro de rigideces se mueve hacia una dirección pues eso genera un daño vamos a ver nuevamente este video por favor pongan atención a lo que dice el profesor a ver si coincide con la explicación que nos hemos dicho él habla colombiano entonces vamos a ver si le entendemos al colombiano en este tema en este caso tenemos dos modelos que vamos a comparar el uno con el otro la diferencia es la siguiente en el modelo de la izquierda en este modelo ustedes pueden observar que las cuatro columnas están colocadas en la misma dirección las columnas son rectangulares entonces son muy rígidas en un sentido y muy flexibles en la otra el modelo lo vamos a ensayar en esta dirección en que es más más flexible en este otro modelo dos columnas conservan la posición y las otras dos las hemos girado a propósito 90 grados mientras en este modelo la rigidez está bien distribuida para una fuerza sísmica en este sentido hay dos pórticos y los dos pórticos tienen la misma rigidez una rigidez bajita porque las columnas están colocadas en este sentido en el otro modelo de los dos pórticos que resistirían la carga sísmica este es flexible porque las dos columnas están colocadas en el sentido en que son más flexibles mientras este otro pórtico es mucho más rígido porque las columnas han girado y tiene la mayor dirección la mayor dimensión perdón en el sentido en que se va a presentar la deformación entonces vamos a tener un pórtico flexible y uno extremadamente rígido entonces se va a presentar un problema de excentricidad por una mala distribución de las rigideces un lado de la estructura rígido otro lado de la estructura flexible eso va a hacer que vaya a presentarse fenómenos de torsión el modelo nos tiene que mostrar como va a haber mayor deformación en la parte flexible menor deformación en la parte rígida y entonces un problema de rotación de torsión ok ahí vemos la torsión el modelo A este tiene menores desplazamientos en el lado rígido pero el otro lado tiene desplazamientos muy grandes y se ve ahí el aleteo ¿no? hay una excentricidad es decir no está en el centro el centro de rigideces no está al centro sino que hay una excentricidad de la rigidez este es el otro caso el modelo B que es muy flexible y por lo tanto tiene desplazamientos grandes en una dirección si giráramos el edificio pues en la otra dirección es muy rígido ¿no? entonces aquí escogimos o escogieron más bien el lado más flexible ¿y qué pasa cuando es demasiado flexible todo el edificio de manera pareja? pues que va a predominar la flexión por lo tanto los daños esperados aquí son daños por flexión y ahí tenemos los dos casos donde dice modelo B en el primero en realidad debería decir modelo A modelo A y modelo B modelo A con torsiones y modelo B con flexiones muy grandes ¿no? vemos ahí los desplazamientos también grandes esto bueno lo tuve que poner en cámara lenta para que lo pudieran apreciar ustedes con con mejor claridad el comportamiento ok entonces debido a ya decíamos las rigideces en un caso mucha torsión un comportamiento con torsión y el otro deformaciones grandes por flexión ¿no? el modelo A ya dijimos está aleteando de aquel lado porque su centro de rigideces está excéntrico y el modelo B tiene desplazamientos muy grandes aunque está simétrico sus desplazamientos son muy grandes porque le falta rigidez en una dirección ¿no? entonces tiene desplazamientos pero como está en el sentido menos rígido el sentido más flexible pues va a tener grandes desplazamientos en este caso ahora regresemos a este otro de acá veíamos este edificio y me quiero concentrar en esta imagen de acá arriba ¿vale? si nos concentramos en esa imagen podemos ver que ¿qué había en el edificio? hemos mencionado mucho que tiene unas asimetrías importantes también visto desde arriba es decir visto desde la parte alta podemos ver aquí un cubo y me parece que aquí también en la planta baja se movía para acá ¿no? o sea en la planta baja era más o menos de esta forma pero todo el demás edificio tiene un cubo por lo tanto es evidente que la rigidez está asimétrica y si tenemos un inmueble con rigidez asimétrica podemos esperar que gire ¿por qué? pues porque tiene su centro de rigideces en un lugar que no es el centro y como no está al centro no solamente el primer nivel es más rígido sino que de ahí para arriba el comportamiento está dominado particularmente por la torsión y eso si nosotros observamos esta imagen pues aquí vemos que se desplazó o sea la parte de abajo el primer piso no se mueve se está rígido y le importa un comino lo que pase de ahí para arriba pero del primer nivel para arriba el comportamiento está dominado por la torsión también justamente por lo que decíamos el centro de rigideces no está al centro del edificio y cuando el centro de rigideces es decir la mayor resistencia no está al centro lo que va a ocurrir es que se va a generar torsión por lo tanto los daños los vamos a encontrar particularmente en estas columnas ¿cuáles fueron las columnas que fallaron? falló el primer nivel porque hay un cambio de rigidez entre el primero y el segundo nivel pero además fallaron las de adelante primero porque estaban sujetas al fenómeno de torsión entonces eso es algo que me parece muy relevante que ustedes puedan apreciar vamos a ver nuevamente el video déjenme borro aquí mis chivas estas y vamos a ver nuevamente el video nada más la parte del colapso para que observen ustedes como falla el primer nivel y fallan las columnas de adelante vamos a verlo adiós es esto entonces veamos la torsión en el video que checábamos de Chris Church este colapso le dijimos ahí está el edificio quien lo viera tan bonito tan cuadradito parecía normal pero tenía un cambio de rigidez vertical en el primer nivel pero además también horizontal en planta vean como colapsa por delante y luego se va la de atrás va de nuevo primer nivel se flexionan las columnas de adelante primero giran se colapsa adelante y luego se colapsa atrás hay una pequeña diferencia por supuesto hay una inercia muy grande en todo el movimiento pero si es importante notar que falló el lugar en el que había cambio de rigidez hubo este mayor desplazamiento aquí lo vemos desde atrás vean como colapsa por delante primero empieza a girar el piso ahí giro ya se colapsa adelante y luego se colapsa atrás si el cubo de escaleras hubiera estado más al centro posiblemente y digo solamente posiblemente las columnas de la esquina hubieran resistido mejor a pesar de que había un cambio de rigidez de la planta baja el primer nivel el segundo fenómeno fue ahí lo vemos vean la parte de arriba como gira y colapsan las de adelante colapsa primero adelante y luego se viene atrás entonces bueno vamos a regresar este pedacito tantito esto no no lo vamos a revisar ahorita observen aquí como colapsa primero adelante y luego colapsa atrás ahí está ya colapsó adelante por torsión y luego se viene la parte de atrás y bueno ya lo demás es este parte de esto esto lo veremos después bueno aquí también me interesa ver aquí vemos donde hay mucho desplazamiento pero vamos a ver los sitios donde hay ese cambio de rigideces se genera habitualmente los esfuerzos más grandes es decir las fuerzas de flexión las fuerzas de cortante más grandes entonces aquí vamos a ver esto es el desplazamiento relativo lo voy a ir dejando avanzar de a poquito a ver si no me afecta ahí está observen ustedes como los desplazamientos diferenciales se están dando aquí y acá ahí tenemos aquí ya falla por cortante aquí a la mejor flexión aquí tenemos una flexión y acá un cortante de plano mientras acá atrás si ustedes observan todavía no alcanza la misma intensidad vean ahí ya colapsó y atrás todavía no están tan fuertes los desplazamientos relativos ¿qué quiere decir eso? que el sitio por supuesto ya después de lo que hemos analizado el sitio donde se iban a concentrar los mayores jaloneos los mayores desplazamientos diferenciales relativos pues era el primer nivel y estas columnas sujetas a torsión también ¿no? y luego bueno ya viene lo de atrás pero bueno este vamos a ver otro otro ejemplo ahora me regreso un poquito para ver esto de acá ¿qué les parece si vemos este otro edificio de acá esta L imagínense que tienen un edificio en L donde creen que está la mayor cantidad de muros la mayor cantidad de resistencia si esto fuera una un análisis del centro de rigideces seguramente lo vamos a encontrar por acá si calculamos la resistencia de todo y vemos donde queda el centro debe de estar por aquí ¿qué significa eso? pues que entonces esto va a tender a girar y esto también va a tender a girar alrededor de ese centro de rigideces y por lo tanto este va a tener un aleteo por llamarle de alguna manera mayor y este también va a aletear pero va a aletear menos ¿no? este lado entonces vamos a ver un un modelo también edificios tipo L por lo tanto mientras más eh excéntrico está el centro de rigideces pues tiende a girar pero si a eso le agregamos edificios como este que es en forma de L pues entonces el centro de rigideces también se va a colocar en un lugar muy lejano ¿cómo corregimos eso? ¿no? para evitar este problema cuando tenemos esta clase de edificios lo ideal es considerar que esto fueran dos edificios este es un edificio aquí le colocamos una junta y acá tengo el otro edificio y entonces los considero como si fueran independientes de hecho van a trabajar de manera independiente lo único que tengo que cuidar es que no se golpeen que tengan la suficiente separación y colocamos un centro de rigideces acá otro centro de rigideces acá aquí el problema es que no golpeen aquí ¿no? tenemos que tener ese cuidado para que hay una junta como una especie como en el metro como en el metrobús donde pasa uno de un vagón a otro de modo tal que si hay un sismo operen como edificios independientes que no generen tanta torsión y que al mismo tiempo pues estas juntas no sean incómodas o no generen problemas funcionales ¿no? eso es una de las soluciones que habitualmente se le da a este tipo de problemáticas de estructuras que pudieran este no ser simétricas ¿no? en el otro que colapsó pues a lo mejor si hubieran colocado estas columnas más rígidas hubieran movido el centro el cubo de escaleras más para acá algo distinto habría ocurrido tal vez ¿no? bueno esto ya lo vimos vamos a ver el edificio en L este modelo representa un edificio que tiene planta en L lo que en el reglamento colombiano de construcciones silborresistentes se conoce como configuración irregular en planta la planta no es una sección regular sino es una sección irregular por la forma en L que tiene vamos a observar su comportamiento es una estructura que presenta problemas porque hay una zona más rígida que es la zona del núcleo central mientras los extremos son más flexibles entonces es propenso a sufrir de ferrómenos torsionales vamos a observar el modelo en el simulador a ver bueno ahí no se alcanza a ver muy bien pero de este lado está aleteando están muy bonitos los modelos pero no tienen esa grabación en cámara lenta hubiera sido maravilloso pero bueno como vemos aquí el centro de rigideces está en el centro de la L y la parte de afuera literalmente está aleteando ¿no? entonces se identificó un comportamiento diferencial entre una parte muy rígida que es el centro conformada por los pórticos de mayor longitud en la dirección del desplazamiento y bueno aquí habla de las frecuencias pero literalmente hubo un extremo que aleteó y con eso terminaríamos la de la parte de afuera de la parte de afuera